Amigos de Cero X3, una vez más aquí desde el Eje Cafetero, estamos con Fontour, recuerden para que ustedes puedan venir a una experiencia y hoy desde Salento, 5 de la mañana y 55 minutos y les vamos a mostrar un acontecimiento espectacular para que ustedes puedan venir a disfrutar aquí en Salento. Acompáñenme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.